¿Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí? No sé qué fuerza sobrehumana me dan valor lejos de ti. Puerta la luz de mi esperanza, soy como un naufrago en el mar, sé que me pierdo en lontananza, no me puedo resignar. No, mejor lo bailan ustedes. Alfredo, ¿para qué vinimos? ¿Por qué no probas el paso? Al profesor lo pago yo y yo digo qué es lo que hay que hacer. Bailen. Está bien. Bailen. 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 ¿Te pasa algo? No. Tuve un recuerdo. Estoy muerto de calor. Mejor nos vamos. Bueno, gracias por aceptarme en su casa. Usted fue la única que se encargó del caso de Ana. Sí, pero yo no puedo hacer más nada. En el juzgado está todo muy raro. Está bien, la entiendo. La estoy comprometiendo. Pasa que yo necesito ver a Ana. Porque estoy noche y día pensando en Ana. Y ya me desespera el hecho de no saber dónde buscarla. Ella era mi novia. Yo creo, Juan, que hay gente muy importante implicada en este caso. Sí. Sí, lo sé. Y por eso es que voy a necesitar que usted me consiga los datos de todos los testigos. No sé. Es un caso muy complejo. En el juzgado avanzan, retroceden. Pero algo voy a hacer. No me comprometo. Pero algo voy a hacer. Bueno. Si es por la plata no se haga problema. Yo mañana mismo le hago llegar un cheque para que tenga para todos los gastos. Necesito volverla a ver, doctora. Y esos datos son muy importantes para llegar a ella. Yo voy a seguir trabajando noche y día si es necesario para volverla a ver. ¿Me entiende? Sí, entiendo. Ni bien me contacte con ella, lo llamo. Y por el dinero no se preocupe. No es por plata que hago esto. Está bien. Perfecto. Quedamos así entonces. Bueno. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Por qué no me planchaste la camisa? Ah, se rompió la plancha. Mañana la voy a llevar a arreglar. Y el arroz también estaba pasado. No me di cuenta. Te compro mañana algo rico. Voy a la feria. A la que está del otro lado tiene todo fresco. No creo que pueda ser sola. Andresito te va a acompañar. Ana, por algo nuestro sobrino está acá, ¿no? Sí. Después del accidente no te podés manejar sola, Ana. ¿Sí? Quiero ir sola a alguna parte. Ana, por favor. No me hagas lo de la otra noche. Te ayudo, déjame. Déjala. Déjala sola. ¿Querés ir sola a alguna parte? ¿Sí? Bueno. Mañana vas a ir al banco a llevarme algo a la caja de seguridad. ¿Sí? Sí. A veces tengo imágenes del accidente. Voy corriendo, escapando. Un parque. El otro día encontró una caja. Había algunos objetos de mi papá. Una camisa. Y anotado un número de Juan. Era mi novio. Antes del accidente. Me gustaría... Pero ¿para qué quiere vivir de recuerdos? Si usted ya tiene una nueva vida. Voy a ir a una entrevista de trabajo. Me consiguió Alfredo. Alfredo. Es... Un amigo de él. Está buscando personal para una cadena de... De restaurants. Y... Estoy muy contenta. Muy contenta. Voy a tener mi plata. ¿Y qué haría con esa plata? Bueno... A usted le paga Alfredo y... Él paga un montón de cosas. Así que... A él no le gusta que yo trabaje. Pero no sé por qué accedió a que vaya a la entrevista. Con esa plata me compraría zapatos. A él no le paga un montón de cosas. ¿Tenés experiencia como recepcionista? No. Bueno. Eso se puede arreglar. Por lo que hablamos... Vas a entender rápido el trabajo. Sí. Qué linda. Te pintaste las uñitas. Te veo trabajando de noche a vos. Los clientes van a estar contentos. Me parece que esto no... No está bien. Me voy a ir. Hay mucha gente que está esperando algo como esto. ¿Tenés pasaporte? No. Bueno. Lo podemos arreglar. Sabés que tenemos sucursales en todas partes del mundo. Pensalo, Ana. No, no me interesa. Yo no puedo trabajar de noche. Tengo que atender mi casa. Pensalo, me parece que estás para mucho más. Adiós. Adiós. Sí, Ana. Soy Julia. Trabajo en el juzgado donde se investiga el expediente de tu accidente. Tomás, Tomás, espera. Llámame, por favor. No hables con nadie de esto. Confía en mí. Llámame. Me vino a ver un tal Juan. ¿Juan? Me dijo que era tu novio. ¿Desde Chile? No tenía acento chileno. No sé. Para mí que quería otra cosa. Quería los datos de los testigos. No dejes de llamarme, por favor. No era Juan. Lo sé. No hables con nadie de esto. Sí. Adiós. Hija de puta. Hija de puta. Hija de puta. ¿A dónde ibas? Iba a ver una amiga. Mentira. 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 ¿Vos sabés lo que me costó que vos vengas acá, no? ¿Vos sabés lo que me costó que vengas acá? ¿Eh? ¿Vos sabés el esfuerzo que me costó? ¿Eh? ¿Tenés una idea? ¿Tenés idea o no tenés idea? No. Me estoy enfermando por vos, ¿sabés? Me estoy enfermando. Lo estoy pasando mal. Me estoy quedando ciego. Estoy perdiendo la vista. No estás ciego. Estás loco. ¡Cállate porque te voy a matar! Te voy a matar. Te voy a matar, hija de puta. Te voy a matar. Te voy a matar. Déjame. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Soltále, hijo de mil putas! Vení, 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 vení. ¡Hijo de mil putas! ¡Ana! ¡Andate! ¡Andate, Anna! Todo el mal que hiciste, hijo de mil putas. Me voy a Chile a buscarte A donde estés Me voy A donde estés A donde estés